Hace unos días se llevó a cabo una reunión entre la Secretaría de Salud y los prestadores del Servicio de Ambulancias del municipio, con el fin de buscar estrategias para mejorar el servicio en la Ciudad Señora. María Fernanda Lopeda, personera delegada de la rama judicial y salud del municipio de Buga, contó a CNC Noticias cuáles fueron algunas de las conclusiones del encuentro. Una reunión muy importante porque se estableció cómo va a ser la dinámica para funcionar de aquí en adelante en esta nueva administración, en este nuevo año, donde informaron cuáles son las estrategias que van a utilizar esta nueva vigencia para prestar un buen servicio a la comunidad bugueña. Dentro de los acuerdos que se está ahí es mirar las tarifas que se van a realizar este año para cobrar. La idea es sacar como un flyer informativo a través de las páginas oficiales correspondientes a la Secretaría de Salud, donde van a hacer ese tipo de información, indicándole también y hacer una cultura a la comunidad de qué es realmente una urgencia, porque muchas veces llamamos a las ambulancias cuando no hay una urgencia y pues obviamente criamos una prestación de un servicio cuando no es necesario. Entonces la idea es sacar como esa información, indicando cuándo se requiere la ambulancia, cuándo no, porque muchas personas también llaman solicitando el servicio para un traslado, para una cita médica. Entonces la idea es poder consolidar toda la información y hacerlo ahí. La Secretaría de Salud también tiene como varias ideas que se van a ir consolidando y las van a ir informando de cuál va a ser como la dinámica, como ya lo había indicado, de esa prestación. Además pues del tema social que ellas prestan, pero pues es algo que, como ya lo indiqué, van a irlo informando. Muy importante para nosotros como Personería Municipal, pues participar en estos espacios, porque brindamos pues esa información y somos garantes de que las prestaciones se van a seguir realizando, realizando de que la comunidad puede acudir tanto a la entidad de salud como a nosotros como Personería, buscando pues esa información para prestar un buen servicio a todos los buqueños. De pronto en la reunión no se trató, digamos, como a veces la demora en los servicios o que solamente van a los accidentes de... que les conviene, digamos, entre comillas a las ambulancias. Eso es un punto que siempre se discute, siempre hablan, es que si no llamamos a la ambulancia manifestando de que es un accidente de tránsito o no llegan, como les indico, a través de la Oficina de Prestación de Servicios ellos van a empezar a realizar pues las visitas correspondientes, a hacer la verificación de que cumplan con todos los requerimientos, igual indicarle a la comunidad de que en caso de que eso ocurra, por favor informen, pongan la queja, para poder garantizar esos servicios y poder hacer todas las acciones correspondientes para mejorar el servicio.